María Cristina, el mandatario venezolano arremetió contra el ministro Gabriel Silva, quien señaló que hay rutas del narcotráfico que pasan por Venezuela, una realidad que hasta hace poco no negaba a nadie en ese país. De retrasado mental trató hoy el presidente Chávez al ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva Luján, luego del comunicado en donde señalaba que los vuelos del narcotráfico salen del vecino país. Yo creo que él es retardado mental por lo menos, debe ser retardado mental, pero no, no, él sabe lo que está haciendo, él está siguiendo instrucciones del imperio, porque en Colombia no mandan los colombianos, en Colombia manda el imperio yanqui. En su programa, aló presidente 342, Chávez aplaudió la nota de protesta de la Cancillería venezolana y criticó el trabajo contra el narcotráfico que realiza el gobierno colombiano. Pero en Colombia el narcotráfico se ha duplicado desde que empezó el llamado Plan Colombia, porque donde van las tropas yanquis, ahí lo que va es narcotráfico del bueno. Pregúntele a Afganistán, Vietnam, Colombia. Dijo además que no entiende cómo el ministro de Defensa se preocupa por el incremento del narcotráfico en Venezuela si todo es culpa de la producción en Colombia. Y ellos dicen además que lograron controlar los aviones del narcotráfico, pero que pasan por Venezuela, será que vienen de la luna, será que salen de Colombia. ¿Y para dónde van? Para Estados Unidos. Nosotros somos víctimas del gran consumo de los Estados Unidos y de la gran producción en Colombia, pero entonces ellos quieren echarnos el muerto a nosotros. Chávez aseguró que la falta de control por parte del gobierno colombiano ha provocado que el narcotráfico tenga una ruta por su país y dijo que las agresiones contra Venezuela por parte del gobierno Uribe no paran.